Refresco de la masa madre del reto cucharilla. Una semana después, aquí está la pobre, más aburrida que nada, voy a coger para toda la noche, 60 gramos de harina, 30 gramos de agua y voy a coger, hace calor, 60 gramos de harina, 3 gramos de masa madre, nunca os guardéis más de 5 o 10 porque esto es todo lo que necesito, esto no lo necesito, voy a hacer un refresco toda la noche, como por la noche ahora hay casi 30 grados pues estará fenomenal, si no lo pondría en un sitio tibio, eso es todo lo que hay que hacer, hago una pelotita y listo, ya está. Así, tachán. Después de la noche ha fermentado. Ayer puse 2 gramos de madre, 2 gramos, 60 de harina y 30 de agua, aquí hay unos 90 y ha fermentado. Tenemos como masa de pan, lo podría utilizar, pero esto todavía quiero que esté más activo, menos ácido y con más potencia de fermentación. Entonces, como aquí hay 90, ahora voy a hacer un refresco corto y le pongo 90 y subida, 45. Lo revuelvo, ya ha pasado de ser el reto cucharilla al reto cucharón, lo revuelvo y listo. Esto, con el calor que hace ahora, que hace unos 28 grados fácilmente, en dos o tres horitas va a estar para hacer pan, y el método lo tenéis destacado en las historias. El método que voy a hacer ahora. Simplemente tenéis que mirar y listo. ¡Tachán! Ya está. Y unas tres horitas después. Fermentado. Vamos a hacer pan, sí, sí. Y ahora lo que voy a hacer es seguir el método que tenéis destacado en las historias. Así que simplemente tenéis que ver los pliegues y demás. Ah, muy importante. De aquí tengo que coger 5 o 10 gramitos para la semana que viene, el mes que viene o cuando me apetezca hacer pan. Acordaos, siempre. Ya está. Aquí puse 90 de madre, 90 de harina. En el último refresco hay 45 gramillos así, unos 200 y pico. He cogido 10 para un kilo de harina. Una hogaza de dos kilos. Lo tenéis destacado en las historias. Ya está, muy bonito. Gracias.